¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En esta vez venimos a Dr. Sasuke número 4 y esta vez venimos con el hermoso Forza Horizon 4. Ahora sí, nos toca echar unas de carreritas, bastante buena, bastante interesante. Ya tenía una serie de Forza Horizon de canal, pero la dejamos y ahora venimos a retomarla un poco con Dr. Sasuke. Para los que no sepan cómo es Dr. Sasuke, les explico la dinámica. Las personas nos mandan sus problemas y nosotros intentamos ayudarlos mientras echamos alguna partida de algún juego al azar. Esta semana tocó Forza Horizon y vamos a ayudar a nuestro querido compadre. Así que vamos con el intro y empezamos a ayudar a esta persona. Bueno amigos, en el episodio de hoy nos toca algo bastante complicado y es mis papás me echan de la casa. Esas discusiones que tenemos con la familia que luego terminan en cosas desastrosas. O sí, hoy tocó el momento de tener que tocar ese tema. Así que vamos a leer el problema de nuestro compadre y vamos a buscarle una solución. Pero antes vamos a llegar al evento ya que está aquí de cerquita. Ahí está. Empezamos el evento y vamos a leer lo que nos dice nuestro compadre. Bueno, pues el compadre nos dice Hola Sasuke, mi problema es que me corrieron de mi casa y ahorita solo tengo un cambio de ropa. Estoy en un parque a las 8 de la noche y tengo planeado dormir en un monte. Si te preguntas por qué me corrieron fue que el carro de mi mamá estaba descompuesto y tiró algo de plástico para el acuario. Y me dijo que si te gusta la mierda, vámonos con la mierda. Y bueno, aquí ando. Ok, problemas con la familia. Problemas con la familia. Voy a poner un poco en contexto cómo es que suceden esas cosas y por qué es muy común que suceda. Pero es malo. Normalmente las personas llegamos a tener un poco más de fricciones con las personas que más tiempo pasamos. No te has preguntado por qué tenemos más problemas con nuestros papás que con nuestros amigos o con nuestros papás que con otra persona o hasta con nuestra pareja. Llegamos a tener más problemas que con las demás personas. Es por ese mismo hecho de que pasamos más tiempo juntos. Mientras más tiempo juntos pasamos con alguna persona, tiende a haber un poco más de fricción. Es algo normal. Ahora, los problemas de familia en ese caso me corrieron de la casa. A mí, no me fue tan mal, pero cuando me iba mal, me iba realmente mal. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esos pasos primeramente? ¿Qué es lo que deberías de hacer? Antes que nada, es recurrir, o lo que yo haría es recurrir primero a algún familiar. Si todavía tienes piel en el teléfono, tienes cómo ver esto, lo primero que haría sería hablarle a algún tío, a algún tía, sobrino, lo que sea, algún familiar. Igual sepas que te puede ayudar. Normalmente los abuelos son una base que te va a ayudar siempre. O sea, son personas que siempre van a confiar en ti y que siempre te van a ayudar, pase lo que pase. Hay muchas familias que cuando suceden este tipo de cosas te adoptan por ese pequeño plazo o ese pequeño tiempo en el que las cosas están al rojo vivo y no quieren saber nada de tu papá y tu papá quieren saber nada de ti. Entonces, eso sería lo primero que haría, acudir a algún familiar, porque la familia es la que va a ver por ti siempre. Entonces, eso sería lo primero, buscar como algún familiar que pueda darte apoyo en esos momentos. O sea, mínimo que te digan, oye, ¿sabes qué? Quédate a dormir aquí unos días, quédate aquí una semana. O sea, el chiste es solventar el problema, ¿no? Eso sería lo primero. En caso de que digas, oye, ¿sabes qué? Me llevo terrible con mi familia o, ¿sabes qué? Vivo en un estado distinto, mi familia todos están en otro estado, no puedo acudir a ella, o sea, X o Y, lo que sea. Entonces, viene el plan B. El plan B es a algún amigo o conocido que le tengas un montón de confianza. Oye, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que acaba de pasar? Es que me peleé con mi jefa, me peleé con mi papá, me peleó horrible y no quieren que regrese a la casa. Bueno, le va. El amigo, este, muy probablemente te puede hacer el paro, te puede ayudar de alguna manera en la cual, este... Puedes quedarte ahí mínimo uno o dos días. O sea, tampoco abuses y digas, se me va a quedar aquí toda mi vida. Porque no hay problema que dure más de mil años. No hay mal que dure más de cien años, bien dicen algunos dichos o hasta canciones. Y lo que debes de hacer es buscarle solución a estas cosas. Entonces, primero, ve por ti. Eso es lo primordial, ve por ti. Ve que algún familiar te pueda hacer el paro, que algún amigo te pueda hacer el paro. Y ya en el peor de los casos que digas, es que, ¿sabes qué? No tengo ningún amigo, no tengo ningún familiar, la cosa está cabrona, no puedo de ninguna manera. Me voy a volver, este, un vagabundo a esta edad. No, no te preocupes. Porque, pongo un poco de contexto para los que no sepan, esta persona tiene apenas 16 años. Entonces, es muy común que tengamos peleas muy fuertes con nuestras familias a esta edad. Ahorita te cuento yo alguna que tuve, gacha. Pero bueno. En el peor de los casos que digas, ¿sabes qué? No tengo amigos, no tengo familia, todo está cabrón. Hay organismos de gobierno aquí en México, se llaman DIF. Los DIF, D-I-F, son organismos que te pueden ayudar en este tipo de casos y en este tipo de problemas. En los cuales ellos te pueden dar desde una pequeña estancia, te pueden dar ayuda psicológica, te pueden dar hasta comida, te pueden dar todo. Todo ese tipo de problemas son solventables y el gobierno no te va a cobrar ni un solo peso por eso. Pues puedes buscar donde hay un DIF y puedes acudir a ellos y te van a ayudar con todo gusto. Entonces, de cualquiera de las tres maneras, ya sea con familia, ya sea con amigos o hasta el mismo gobierno, puedes salir de esta. Entonces, no te preocupes, como eres menor de edad, te debes todo el apoyo del mundo. Entonces, ahí, de estar tranquilo que vas a tenerlas todas de ganar. Ahí está. Primera buena carrera, ¿eh? Primera buena carrera. Entonces, esa es la parte 1, que es solventa dónde estás y solventa cómo sobrevivir, ¿no? O sea, que tengas un techo donde estar y que tengas comida, ¿no? Eso es lo primero que yo haría. Luego, parte número 2, los enojos. ¿Cuánto tiempo duró un enojo? ¿Por qué están enojados conmigo? ¿Quién se enojó conmigo? ¿Por qué se enojó conmigo? O sea, son muchas cosas. A ver, busquemos otra carrerita. Esta carrerita se ve buena. Entonces, solventemos el problema del enojo. Muchas veces, cuando tenemos un mal día, tanto nosotros como nuestros papás, tendemos a decir cosas que nos molestan. O tendemos a decir cosas que llenan a las otras personas, pero no lo notamos porque tenemos un mal día. Entonces, un enojo puede que dure unos días. O sea, que lo pasó mucho una semana. Y ya si es algo muy, muy difícil o hasta imperdonable, tal vez hasta meses. Pero no te preocupes. No hay más, hay que dure 100 años. Entonces, cosa que te recomiendo es... Primero, espérate a que las cosas se enfríen. Ya que las cosas se enfríen, lo que vas a tener que hacer es simplemente ir a hablar con tus padres. Ya sea, en este caso, tu mamá, que era la que tuviste el programa. Decirle, oye mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo han estado las cosas? ¿Qué ha pasado? Y todo eso, ¿no? Pero tienes que esperarte a que las cosas se enfríen. Tienes que esperarte así a que vayan las cosas lento, 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 lento. O sea, no vayas y al día siguiente así, ¿qué onda jefa? ¿Cómo estás, no? Porque pues igual ni vas a dar hasta molestar todavía. Entonces, espérate a que las cosas se enfríen un poco. Y ya que se enfríen un poco, ya simplemente tienes que salirte de ahí para empezar a dialogar. Y ver cómo va a ser el regreso, por así decirlo. El regreso me refiero a que si quieres que las cosas lo hagan a ser como antes, obviamente vas a tener que haber algunos cambios. Ya sea cambios en cuanto a tu comportamiento, a tu actitud, o cambios de por sí, no solo en las tuyas, sino en las de tu familia. O sea, oye, ¿sabes qué? Si quieres que regrese, a mí no me gusta que hagas esto, y esto, y esto, y esto. Y empiezas a dialogar y empiezas a llegar a términos intermedios en los cuales puedas llegar a tener más paz que la que tenías antes. Entonces, es algo bueno. Recuerda, todo esto normalmente tiende a durar unas cuantas semanas. Lo cual es molesto. ¡Maldito poste que estás ahí! Ahora no lo voy a tocar esta vez. ¡No, no, no, no! ¡Uy! Ahí está. Entonces, consejos es darle tiempo al tiempo. Primero prioriza en cómo tener seguridad, tener algo seguro para tu vivir. Y luego ya busca a tu familia para resolver el problema. Yo hace unos años más o menos tenía, ¿qué será? Ya tiene un rato. Fue un poquito antes de entrar a la universidad, me pasó algo así. Y me fue a vivir con mis abuelos, así. Y tuve un problema muy grande en casa. Y les dije, si les gusta y si no, también. Y me fui. ¡Eh! ¡Maldito McLaren! Entonces, me fui seis meses con mis abuelos y me ayudó mucho. O sea, creo que el tener nuevos aires... ¿Cómo va a ser que el McLaren va a chocar con el coche y me va a chocar a mí? A ver... A ver... Fueron buenos. Porque fueron nuevos aires, nuevas responsabilidades, nuevas obligaciones. Entender que es otra casa, que hay ahí otras reglas, otros principios. Y todo eso te lleva a pensar que tal vez donde estés no estaba tan mal. O puede que te ayude a pensar de... ¿Sabes qué? Es que estaba echándola a perder. La culpa será mía. ¿Sabes qué? O sea, son mil y un cosas, ¿no? Pero fíjate que de no haber vivido esa experiencia, de haberme salido unos cuantos meses de mi casa por algunos problemillas, no me hubieran servido para la persona que soy hoy en día. Siempre que tengas un problema, piensa dos cosas. Una es, en vez de decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Piensa en, ¿qué estoy aprendiendo esta vez? ¡Mierda! ¡Qué buen putazo me metí! En vez de decir, ¿por qué me está pasando esto a mí? Piensa, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Qué tengo que aprender de esto? Esa es una. Fundamental. Y dos. Cuando te está pasando algo, siempre piensa que es un área de oportunidad. En la que dices, oye, ¿aquí qué estoy aprendiendo? ¿Qué me está enseñando la vida para mejorar, no? Si tengo un área de oportunidad, ¿qué es lo que tengo que mejorar ahora en mi vida para poder aprovechar esta área, no? Entonces, esos son los consejos que yo te doy para que puedas llevar este problema y puedas salir de él. Bastante sencillo. Nada más que vas a tener que moverlo con pinzitas. Así, muy pequito, poquito. Muy, los problemas muy lentos. Entonces, no te preocupes, eso es todo, va a salir adelante. Tienes muchas maneras de cómo solucionarlo. Espero este video haya sido de tu ayuda y haya podido llegar a algo mucho mejor y que puedas tomar lo mejor de esto para que puedas resolver tu problema. Veamos esta wheel spin, a ver qué nos dan. Unas botas de meteoro. Unas botas de meteoro. Bueno, con eso les pedimos el video, amigos. Espero que les haya gustado. Ya saben que si quieren participar, dejen aquí en los comentarios. Hay una liga a mi Facebook. Pueden mandar un mensaje y cuál puede encontrar su problema. Yo les ayudaré. Intentaré buscar una solución para que ustedes puedan tener una vida más tranquila. Si este video les gustó, me podrían ayudar dejando su manita arriba, compartiéndolo con sus amigos. Y yo los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.